¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que a Selena Gomez le ha gustado eso de cantar en español y unirse a grandes artistas latinoamericanos, por lo que ahora ha decidido unirse a Camilo, colaboración que nunca vimos venir pero que realmente necesitamos, emocionándonos con parte de la letra y su fecha de lanzamiento. Por eso hoy te presentamos Selena Gomez confirma colaboración con Camilo y así reacciona a él. Sin duda alguna Camilo sigue cosechando más éxitos y es que tras poner a cantar en español a Shawn Mendes ahora colaborará con nada más y nada menos que Selena Gomez. Y es que fue a través de las redes sociales de la cantante donde dieron a conocer la gran noticia, compartiendo una imagen de un fondo de flores junto a los nombres de Selena y Camilo, pero en medio de ellos estaba el número 999, el cual parece ser el título de la canción. Además, la ex chica Disney también confirmó que su nuevo tema sería lanzado a finales de esta semana. Mi nueva canción 999 con Camilo sale este viernes, escribió Selena en su cuenta de Twitter, por lo que el colombiano decidió reaccionar compartiendo la imagen en sus respectivos instastories, acompañándolo de las siguientes palabras, honrado de vivir esto contigo. Aunque eso no ha sido todo, ya que a través de su cuenta de Twitter, Selena quiso adelantar algunas estrofas del nuevo tema. Sin embargo, Camilo compartió otra estrofa respondiendo al tuit de la cantante. 999, yo estoy en 999, escribió el esposo de Baluna. Aunque por otro lado, cabe destacar que en su reciente entrevista con él, Selena habló del reto que fue para ella poder cantar en español, pero eso no impidió que diera lo mejor de ella para pronunciar cada palabra correctamente. Fue un desafío, creo que hablar en español es mucho más fácil que cantar, me aseguré de no parecer una tonta. Me concentré mucho en asegurarme de que el idioma que hablaba y la forma en que lo hablaba fuera único, aseguró Selena. Pero regresando a su colaboración con Camilo, realmente que es algo que queremos escuchar y que no falta mucho para que sea lanzada. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.